musica musica pues calvanduchisgamer y de los midlocks ahora les presentamos al devarande tauro uno de los 12 caballeros dorados considero uno de los más fuertes pero también uno de los más atacados y más triste traicionados atacados por la espalda a la vez que el devarande tauro y vamos a comentar porque está el cuerpo de la marca gmodel este es una marca alternativa que hace buenos trabajos creo que este bueno me refiero a que este fue uno de los mejores trabajos que hizo o el mejor sí porque he visto reseñas de otros de otras figuras de esta marca gmodel que la verdad han salido bastante bastante malos y ese también tiene sus detalles que los iremos comentando durante el vídeo y primero pues el embalaje es bueno está dentro de lo normal bolsitas y pues bueno las manos vamos a ver las manos aquí está un par y tenemos dos pares aquí con esta tenemos contarlas bien tres pares cuatro pares y cinco pares con las que tiene el cuerpo porque hacemos el conteo chicos porque lo hago porque está ah seis pares con esos brazos que están acá cierto este porque gmodel tiene la fama de que siempre sus productos le faltan piezas o sus piezas llegan defectuosas y ese no es el caso aquí tenemos la parte de las alas las caras uno dos tres cuatro cinco seis caras no cinco caras nada más y bueno vamos a verlo aunque las alas las vamos a poner hasta el último y hay que abrir este blister hay que abrirlo abrirlo con calma porque son salen todas las piezas volando entonces aquí vamos a ver las caras yo voy a escoger me gusta no me gusta el de barán con sonrisa les gusta mucho esta parte de veces a mí no diría que sale una pieza volando se la vamos a montar en otros caballeros esta piecita donde estoy montando la cara viene por separado aquí ya se le metieron el cuello no se le quise sacar porque pensé que este esta marca este pues ya venía aparte no entonces aquí ya se la metí ahí vamos la del rostro voy a enfocar ahí está no se ve mal no se ve mal pero siento que si este tiene sus detallitos por ahí no te viene rebaba como en el hombro vamos montando el cabello vamos a ver cómo se ve al de barán ya con su este cabello puesto que la verdad sí nos costó mucho trabajo meterlo aquí vamos a ver cómo batallamos batallamos bastante no veíamos que no entraba bien el botoncito como que no entraba pero este le buscamos la forma y con el miedo de que se fuera a romper porque tienen esos detalles de esta marca de que si no le hace ciertos este atención esos ciertos vaya arreglos a estas conexiones de las figuras se llegan a romper bueno pues aquí está el cuerpo vean este detalle de la pierna en la parte de atrás del cabello pues más o menos está se siente muy de otro de otra calidad a diferencia de los que hemos visto como ares y de otras figuras este sí se siente diferente y bueno vamos a sacarle el puño y vean aquí entonces en las otras figuras no nos pasó en las red toys y aquí tenemos que apretarle la muñeca para que salga solamente en la mano y no se nos venga toda esa conexión hay que apretarle la muñeca y sale solamente la mano son detallitos que vienen en esta compañía de g-models que después del que vi de de uno de los 12 guerreros pues si me dejó mal me quedó a deber pero bueno aquí está la armadura estos brazos extra que son para que hagas la pose de brazos cruzados ah mira también se le quita la armadura pero no me gustó porque esto ya es plástico todo y bueno pues hoy te los voy a mostrar los demás y pues es plástico y pues no me agarró no me agarró mucho todo lo demás que vemos aquí pues a excepción de estos metal en las piñalleras metal la rodilla es piñal los brazos metal y el casco es plástico y fíjense que el casco si tiene sus tallitos pero son mínimos ahí se ve el corte y bueno pues los cuernos de aquí lo pueden ver vamos a verlo más arriba para que lo visualicen los las puntas se ven bien pero el casco es todo de metal todo 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 de metal perdón todo de plástico y pues bueno nada que desmerite si vean la pintura bien el croma apenas lo acabo de tocar y ya se está ensuciando se está manchando cosa que no sucede con las marcas este de bandai o incluso las de red toys vamos a sacar los pies porque los pies me causaron curiosidad no son los típicos pies más que si me está causando trabajo sacarlo hasta salen volando bien este salen volando los pies muy gruesos muy gruesos estas botas parecen me recuerdan a una caricatura de pulgarcito de hace ya bastantes años y tienen que ir de cierta manera aquí los pies no pueden ir nada más así porque si los vamos a montar este va en el izquierdo pero justo cuando lo estaba montando iba a montar el otro me acordé algo que tenemos que armarlo vamos a armar lo que les parece vamos al armado de este caballero y aquí le ponemos primero el peto y me di cuenta de algo cuando se lo puse al poner la armadura talla la parte de arriba de la espalda con la armadura del abdomen hay talla y de hecho ya ya le hice una marca al estar este juego miren como atora y tengo que sumirlo para que haga eso y miren ya se empieza a tallar ahí es algo que no me agrada de esto porque pues es lo que estás cubriendo tú lo que estás cuidando es el la armadura porque es lo que va a lucir no tanto el cuerpo entonces aquí tomarlo para para allí model aquí voy a poner el el peto que lo estoy poniendo al revés todo chaya no se va así va bien va bien así y pues me agrada me agrada el peto se ve bien queda muy flojo queda eso sí que tengo que rectificarlo esta pieza se cambia porque este es el peto normal pero como yo quiero yo voy a poner mi figura con brazos cruzados así lo voy a posar lo van a ver al final del vídeo pues le voy a poner el peto chiquito para que pueda cruzar el brazo y aquí vamos a poner las hombreras que tienen este pequeño detalle quiero que vean cómo se ve la hombrera de separada vean la vean la cómo se ve y ese esa pinza esa brazo que vemos que sostiene la la hombrera este se llega a romper he escuchado mucho que si no lo pones bien en especial en esta marca y model se llega a romper y te les voy a enseñar cuál este este que está aquí se rompe entonces hay que tener mucho cuidado al armarlo porque se llega a romper entonces ahora vamos a ponerle ya le puse los brazos ahora vamos a ponerle los antebrazos para que vean cómo se ve aquí tauro ya con las sombreras bien puestas que también pesan mucho son de metal son de metal y pesan bastante antes de ponérselas tuve que verle puesto todo lo demás aquí lo vemos las piernas tuve que ponerlo todo las piernas el faldón que tengo voy a comentar algo del faldón los los brazos los antebrazos del peto el abdomen e inclusive las alas parte de lo que agarra las alas porque si no el peto se cae y se cuelga y es difícil armarlo entonces aquí lo vemos cómo se ve y el faldón aquí lo tuve que separar porque yo les voy a mostrar tiene una argollita una argolla aquí la vemos esa argolla se la tuve que pegar porque te lo hacemos un zoom y aquí ya con las manos y vean cómo se ve la verdad es que se ve bastante bien el del barán y armado le faltan las sombreras obviamente bueno déjenme enfocarlo para que lo puedan ver les comentaba que sería decir tiene sus detallitos me costó mucho ponerle las espinillas las rodilleras más que nada ahí está el peto creo que se ve bien aunque el dorado no es muy parecido si difira el de los otros caballeros que hemos armado aquí en el canal como aries que es original y los demás como como géminis este color dorado pues si nos es como más pálido entonces aquí se ve más más un oro más este este circulito que vemos en el en el faldón vean así ya se ve con las espinillas se ve muy grueso las espinillas creo que es las dos veces que he visto y las rodilleras son las que me costó un trabajo porque miren cómo son esta puntita a cómo cuesta trabajo y tienes que meter la presión y pues si la verdad se cuesta bastante trabajo poner las medidas y pues bueno les decía que del faldón solamente hay una figurita que esas puntitas también cuesta trabajo porque botan botan el faldón por las mismas puntas se trataron en cualquier lugar y botan el faldón con cualquier parte de la armadura entonces aquí lo tenemos en la parte de atrás un poquito más iluminado porque ven cómo brilla estas estas alas reflejan bien la luz se ve bonito lo que también me molesta es que se ven las manchas de los dedos o sea que si me la quiero robar robar perdón pues me van a cachar y saber y bueno ahí en el faldón ven ese arito se me dio se despegó y tuve que pegarlo con cole lo en el faldón el circulito es como una dona él no sé cómo decirles que es pero ese sí lo tuve que pegar y mucho cuidado al armarlo porque aquí pues si me costaba no me costaba trabajo que estuviera de pie y ponerle la pose todo bien todo bonito pero como si ya sé lo que están pensando le falta algo como que está raro de mi aldebarán de tauro veanlo se ve muy bien su cabello fantástico muy bien así sin casco este algo que es el que les digo ese arito entonces veanlo de pieza cabeza otra vez y bueno hay algo que tengo que comentarles pues si falta faltan las sombreras vamos a ponerle las sombreras para que terminemos de ver cómo va a quedar este aldebarán de tauro ya con las sombreras y así pues es fácil posarlo sin problema alguno el problema viene justo en este momento cuando ya le pones las sombreras y les pones las salas ya con las sombras pesan bastante hace que los brazos se caigan que es difícil mantener un brazo arriba porque las sombreras lo por el peso que es metal las sombras están enormes bajan los brazos entonces es muy difícil que levante las manos vean cómo se van las sombras hacia abajo y se caen están pesadas es para que vean que si están pesadas se caen y las salas también hacen que sea un poquito incómodo usarlo y ya con el casco también se ve fantástico la vez que me gusta es el de barán y con el peso pues ya se llega como que a vencer las extremidades no son tan fuertes tan rígidas como las de grit toys y bueno pues aquí batallamos un poquito con esto de aldebarán de tauro en cuanto a la parte de de que las extremidades las flexiones pues si se aflojan con este peso de la armadura que la está muy pesada la armadura de aldebarán de tauro tiene sus tonalidades ahí lo puedes apreciar bastante creo que es muy buena figura una de las mejores de esta marca si no es que la mejor no me atrevo a decir más cada quien tendrá sus sus opiniones y bueno pues aquí está el de bandetauro se ve bien la verdad es que se ve se ve bien pudo haber mejoras pudo ver bastantes mejoras quisieran que se luciera más esta figura pero pues vamos a dejarlo ahí me gusta esto que puedo girar el casco y se ve bastante bien y bien en esta pose y pueden disfrutarlo con sus brazos abajo manos abiertas yo sé que muchos dirán no pues casi de verdad está con los brazos cruzados aquí pueden ver un poquito más de cerca la vez que me encanta se ve bastante bien aunque pues sí tiene sus detalles hay que aceptarlo y aquí está justo como lo pondríamos con los ojos cerrados y con los brazos cruzados déjenme enfocarlo por favor para que lo puedan apreciar y ahí está ese es el de aldebarán de tauro que todos todos conocimos en la serie en la serie de los caballeros del cediaco y este ya no es con sus brazos tuvimos que recortar los brazos un poquito me te cuesta trabajo porque son los otros brazos que no son de metal los estos brazos el antebrazo no es de metal es plástico para que pueda hacer esta pose de brazos cruzados solamente si tienes muy fija fijado no fijada te darás cuenta en esa situación de que exige si contra puedes apreciar el reflejo del del antebrazo con la hombrera del del plástico al metal no creo que si es evidente eso sí no me agradó me hubiera gustado también que fuera de metal o con los mismos brazos como los demás caballeros pues pudiera hacer la pose de cruzar los brazos sin problema alguno igual esta parte de agarrarlo de esta manera yo no lo encontré esta forma y vean tengo que hacer ligeramente hacia adelante para tener un equilibrio si yo lo hago que se vea más recto al llevarán le vence el peso de las alas y va para atrás y vean las alas es lo que no me gusta también de los detalles ya se ven todos mis dedos marcados en las alas porque batallan ponerlas de hecho esa me cayó una y se separó tuve que armarla y bueno pues total es uno de los defectos que tiene al llevarán que está muy 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 y si lo trato de poner así medio medio recto a ver si no se me gana ahorita mira ya ven les digo le gana le gana el peso de las alas y pierde el equilibrio entonces tiene que estar con que ligeramente hacia adelante y luego lo empujar hacia adelante es lo que les decía eso es lo que tenemos que ver con quien se elevarán que si nos mire ya se me estaba yendo hacia atrás y tiene esos defectos la verdad es que es su gran defecto de aldebarán de tauro de gmodel que pues si está muy pesado bastante pesado a pesar de que el cuerpo de aldebarán es pues este robusto fortachón y aquí lo hicieron en escala pues aún así le gana el peso no entonces pues todo va en en pro pues bueno esto fue el review y el unboxing de aldebarán de tauro de la marca gmodel espero les haya gustado me la da excepción de las detallitos que les mencioné así son bastantes que criticar la gmodel creo que es uno de los pero pues la verdad yo me quedo con red toys y ya veremos si sale algo algo igual de calidad pues lo adquiriremos pues yo me despido nos vemos recuerden suscribirse darle like y activar la campana de notificaciones para ver más vídeos como este de los caballeros del zodiaco micro nos vemos hasta la próxima baba un saludo y